Bien, me dieron de alta ayer por la tarde, después de haber salido de quirófano. El doctor evaluó que estaba en condiciones para poder darme el alta. Así que bueno, por ahora estoy acá en la casa de mi mamá. Tengo que estar aislada porque tengo la piel muy expuesta, tengo los brazos muy quemados, los tobillos y la cara. Bueno, lo primero que te preguntamos es por tu salud, ¿no? Sí, sí, estoy bien. Dentro de todas las quemaduras que tengo y todo, estoy bien, me siento bien de ánimo. El día viernes por la tarde tengo que volver a la clínica, que el doctor Troco me va a volver a curar. Así que bueno, con paciencia, pero bueno, estoy bien. Bueno, te tocó vivir una situación muy fea, ¿no? Que tiene que ver con el incendio de tu casa y nos imaginamos un poco tu desesperación en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te preguntamos cómo continúa todo eso. Estábamos observando imágenes recién de lo que tiene que ver con la construcción o reconstrucción de tu hogar. Bueno, se perdió todo, ¿no? Sí, se perdió todo. Yo justo el día anterior había terminado de llevar el resto de mis cosas, así que se perdió todo, absolutamente todo. ¿Cómo se originó el incendio, Flor? Con una garrafa. Yo tenía, todavía no tenía la conexión de gas hecha, así que bueno, nos estábamos calefaccionando con uno de esos calefactores a garrafa. Y bueno, cuando la fui a cerrar para irme de mi casa, me venía a comer a lo de mi mamá y cuando la fui a cerrar, no sé si estaría falseado el cierre o qué pasó, empezó a perder mucho gas. Ahí me desesperé y empecé a sacar a los nenes y cuando quise salir yo, hizo una llamarada grande como si fuera un soplete gigante y bueno, fue ahí donde me quemó a mí. Gracias a Dios a los nenes los había podido correr antes. Bueno, la verdad es que luego de eso se generó una gran campaña solidaria en toda la ciudad y me imagino que debés estar contenta con eso. Sí, la verdad que es impresionante. Uno siempre, cuando toca estar del otro lado, que siempre por ahí colabora con una rifa, con un alimento, con una bolsa de ropa, lo lleva y ya está. Pero hoy que me toca estar del otro lado, es impresionante. La verdad que, no tengo palabras, es impresionante lo que se ha movido la gente, gente que ni siquiera me conoce, que se ha preocupado, que no ha dejado solo a mis hijos todo este tiempo que tuve que estar internada, que se ha ocupado de mi familia, que no la ha dejado sola. Es impresionante. Gente que ni siquiera conozco, y bueno, ni hablar de la gente que conozco, mis amigos que están al pie del cañón, mis compañeros de trabajo. La verdad que es impresionante. Lo que se han movido en dos días, ya tenían todo organizado. Bueno, esa es la buena noticia, sin dudas. Hemos recibido aquí en el canal también donaciones, gente que se ha ofrecido de la región, y bueno, que obviamente los hemos derivado para que puedan lograr esta buena intención con vos y con tu familia. Contanos cómo sigue el tema de tu hogar. Mirá, yo todavía de eso muy al tanto no estoy, porque como no puedo estar con personas, no puedo estar con gente, estoy aislada, la verdad que todavía mucho no estoy al tanto de eso. Sé que ahí mis amigos y mi familia andan, creo que habían ido a limpiar el terreno, hasta ahí sabía. Pero bueno, una vez que eso esté todo en condiciones, es ver la mejor manera para poder arrancar otra vez de ser. ¿Cómo están tus hijos? Bien, por suerte ellos están bien, no se lastimaron, y con toda la contención que han tenido, la verdad, de su club, de su escuela, de sus amigos, el grupo de padres, la verdad que los comercios de Junín, Amadeo es elíaco, así que ha tenido contención de todos lados, le han traído, pobre, tiene galletitas y comida de Paracelía, comerá a cantidad, está feliz. La verdad que ellos están muy contentos, porque la gente de ellos también me decían, mami, no los conocemos, y les mandan cartas, les mandan dibujitos, la verdad que es impresionante. No tengo palabras para agradecerle a la gente de Junín. Te pregunto cómo continúa tu recuperación, bueno, en este momento estás charlando con nosotros, y tu mamá te tiene el teléfono para que puedas dialogar. Sí, porque tengo las manos vendadas, la mayor parte de ellos, o sea, lo que más tengo quemado son los brazos, y más el brazo derecho que lo tengo todo vendado. No puedo mover las manos, así que, bueno, me tiene que asistir ellas. A partir del viernes, bueno, que el doctor me va a curar, ahí veremos. Por ahora algunas curaciones me las puede hacer mi mamá acá en mi casa, pero ya te digo, los brazos es lo que tengo más complicado, eso me lo cura el doctor en la clínica. Aprovecho para consultarte si hay algo en especial que necesites, que necesite tu familia, bueno, dentro de esta campaña, ¿no?, solidaria y toda la gente que se ha sumado para colaborar. No, mirá, yo creo que han conseguido muchísimo ya, así que yo la verdad que no estoy al tanto bien de todo lo que tienes, ya te digo, mi grupo de amigas son las que se encargan de esto, pero creo que por lo que me habían dicho, ya hay muchísimas cosas. Florencia, gracias por estos minutos con Canal 10. No, gracias a ustedes por estar, por acompañarnos, y nuevamente gracias a todas las personas, a todas, por estar con nosotros. Muchísimas gracias.